¿Sabías que? En Guardianes de la Galaxia, cuando Star-Lord y los demás están siendo procesados, se puede ver por un momento en la ficha de Peter Quill que tiene un implante traductor en el cuello, lo que daría cierta explicación a cómo puede comunicarse con tantas razas sin problema. Posterior a esto, también hay otro detalle curioso, y es que cuando los Guardianes visten los uniformes, podemos ver unas líneas en su ropa, los cuales hacen referencia a los crímenes cometidos por estos, siendo los de Gamora y Rocket los más largos, y el de Peter el más pequeño.